¡Hola amigos! ¡Así que empecemos! Número 1 Fernando Beltán, el libretista de Betty la Fea, duró 4 años escribiendo el guión. ¿Bueno? El director Mario Rivero escogió a un elenco de principiantes. Es decir, cada uno de los actores que trabajó en Betty la Fea no era reconocido. Digamos que Jorge Enrique Abello en ese tiempo ya había salido en alguna que otra novelita, pero todavía no era tan famoso como lo es ahora. Betty la Fea fue una telenovela hecha con muy poquito presupuesto. En esa época RCN no estaba tan bien en rating, así que decidieron hacer Betty la Fea como una serie. Es decir, la iban a poner cada 8 días. Pero como ya sabemos, no fue así porque el boom de Betty la Fea no dio descanso. Mario Duarte, quien interpretaba al mejor amigo de Betty la Fea, Nicolás Mora, pues cuando fue al casting sintió tantos nervios que no quiso hacerlo. Cuando dijo, no, 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 aquí hay muchas personas, yo mejor no hago este casting. Casi que no lo presenta. Los libretos llegaban por medio de fax. Y como en ese tiempo, pues ajá, no existía internet, entonces como que la impresión no era tan buena. A veces habían partes que quedaban borrosas, así que la mayoría del tiempo los actores tenían que improvisar todo el guión. Ana María Orozco fue la que creó el personaje tal y como lo conocemos hoy en día, en respecto a lo físico. Porque ella llegó al casting, se puso las gafas, se hizo un capul, y bueno, se puso también como los brackets y llegó allá con toda a romperla. Así como que el destino la tenía preparada para ese papel. Aquí viene un chisme que si tú eres súper fan de Betty la Fea, me imagino que ya lo sabías. Y es que Julián Arango, el que interpretaba a Hugo, estaba casado con Ana María Orozco, o sea, Betty. Llegaron al set casados y en el set se separaron. Porque supuestamente Ana María le puso los cuernos. ¿What? Pero sin embargo, ellos dos fueron muy profesionales en su trabajo. Porque como ustedes bien sabrán, Hugo tenía que tratar muy mal a Betty. Betty tuvo una versión de dibujos animados llamado Betty Toons. Y también tuvo una miniserie realizada por actores chiquitos, actores niños. En un capítulo, Mario Duarte hace un cameo en la novela cantando con su grupo La Derecha. Y era muy divertido porque Nicolás Mora, o sea, él mismo, decía como ¡Ay! Ese cantanducho, dice que Mario Duarte, ese no sabe nada de nada. Era gracioso. En Colombia se vendieron más de 30.000 muñecas de Betty la Fea. De hecho, mi padrino me regaló una muñeca de Betty la Fea que debe estar en alguna parte de mi casa. Coca-Cola hizo una versión especial, inédita, de Betty la Fea. Cuenta con 28 adaptaciones en países de todo el mundo, amigos. Lorna Cepeda, o mejor conocida como Patricia Fernández, la peli teñida, asegura que le fue fatal en su casting. O sea, que ese casting fue el peor que ella ha realizado en toda su vida. Y ya ven cómo son las cosas. A la gente le gustó ese casting y ahí estuvo dando Lora. Otra cosa chistosa que le pasaba a Patricia es que cuando al personaje le iban a quitar el carro, no tenía para pagar los servicios, ni el celular, ni la gasolina, a ella los fans le enviaban cartas y la llamaban para decirle oye, yo te pago las facturas, no te preocupes, yo te pago todo. Y ella como... Tú no necesitas esa plata y yo sí. A ti te sobra, tú eres una mujer rica. Yo soy una mujer pobre y frazada de rica. Este es un chisme bomba. O sea, cuando yo lo estaba viendo, quedé como impacta Darks. Resulta que en un capítulo, no sé si lo recuerdan, pero Betty tenía que aceptar un soborno. Era una cantidad de plata súper grande. Y en ese momento, Colombia estaba pasando por una situación muy dura en cuanto a corrupción. Betty no sabía si aceptar el negocio o dejarlo pasar porque pues ella necesitaba la plata. Y es cuando el presidente se comunica con Gaitán y le dice, mire señor, hágame un favor. Betty no puede aceptar ese soborno porque Betty era la heroína nacional. Todo el mundo amaba a Betty. Así que si ella aceptaba ese soborno, pues todo el mundo iba a pensar que aceptar sobornos estaba bien. Y no, 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 no. Así que Gaitán tuvo que cambiar el libreto porque en la historia original ella aceptaba ese soborno. Betty fue capaz de sacar adelante un negocio que estaba más enredado que un bulto de anzuelos. Cosa que no hubiera sido capaz Patricia. Pueden creer que en la novela, cuando Betty le cuenta a don Armando que ella ya no es virgen, al día siguiente en el periódico sale un artículo hablando de eso, hablando que Betty ya no era virgen. O sea, el acontecimiento nacional. ¿Sabías que Salma Hayek fue la encargada de producir Ugly Betty, la versión gringa? Aunque muchos de los del elenco no estuvieron de acuerdo con esta adaptación porque los chistes de nosotros son muy latinos y pasarlos a Estados Unidos no era tan gracioso. Betty en su momento alcanzó más de 54 puntos de rating y esto es muchísimo porque actualmente el programa más visto en televisión solamente marca 18 puntos. Hay un spin-off llamado Ecomoda que habla todo lo que pasó después de que Betty y don Armando se casaron. Fue una miniserie pero realmente no le fue bien. Aunque a mí me parecía medio divertida. Y es que el haber dejado de ser fea no fue el final, sino el comienzo de Betty en Ecomoda. 16 años después, todo el elenco original de Betty la fea se reunió en teatro para hacer Betty la fea en teatro. ¿What? Beatriz Aurora Pinzón Solano intentará salvar a Ecomoda, la empresa en la que trabaja y que en esta ocasión enfrentará la quiebra. Además, continuará enamorada de su jefe neurótico, Armando Mendoza. Y por último, Betty la fea inició el 25 de octubre de 1999 y terminó el 8 de mayo del 2001. Y durante toda esta emisión, el país estaba en un muy fuerte receso económico, ya que Pastrana, el presidente de esta época, estaba en negociaciones con la guerrilla para un cese al fuego. Entonces, los actores, como por forma de burla, decían que todo el mundo veía Betty la fea, hasta los guerrilleros. ¡Y ya está, amigos! Estos han sido todos, toditos, los datos curiosos que yo quería contarles a ustedes acerca de esta gran telenovela que ha cautivado a miles de corazones como el mío. Obviamente, me faltan un montón de datos más y, por favor, quiero que me cuentes si ya sabías la mayoría o si yo te vine a traer chismes nuevos de Betty la fea. No olvides que me puedes seguir en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y, amigos, si llegaste hasta esta parte del video, por favor, comenta. Se dice que soy fea o feo. Amigos, aquí como entre nos, por favor, vayan a mi cuenta de Instagram. Y es que yo quiero llegar a 10.000 seguidores en Instagram, por favor, antes de mi cumpleaños. Y chao, chavito, chao. Tengan lindos días.